Luego de que este lunes, se reportara la presencia de hombres armados entre los límites de los municipios de Tocumbo y Los Reyes, en Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, de la entidad, desplegó un operativo en la región. A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, la corporación estatal informó que, luego de activar las acciones en la zona, en coordinación con personal de la Guardia Nacional, no se localizó a ningún grupo de hombres armados. Sin embargo, la SSP aclaró que si se ubicó un camión siniestrado y atravesado en una vialidad, para evitar el tránsito. La dependencia agregó que retiró a la unidad para que la circulación fuera reabierta. Autoridades regionales reportaron la presencia de hombres armados. Fue durante el transcurso de la mañana de este 21 de octubre, cuando autoridades regionales informaron de la presencia de civiles armados en la zona entre Tocumbo y Los Reyes. También reportaron de la quema de un camión de pasajeros y suspensión de clases de nivel básico y educación media superior. Civiles armados pertenecerían a grupo delictivo. Según el reporte, las personas armadas pertenecerían al cártel Jalisco Nueva Generación, además de que vestían uniformes tipo militar y se transportaban a bordo de 20 camionetas. Estos se habrían posicionados en la desviación a Atapan, municipio de Los Reyes, mientras que otro grupo se ubicó en las inmediaciones de la laguneta, Santa Inés y Tacazcuaro. Automovilistas que circularon por esos tramos carreteros aseguraron que los civiles portaban armas de grueso calibre. Cabe resaltar que, además de la presencia de hombres armados en dichos municipios, también se reportaron tiroteos en Lázaro Cárdenas e Hidalgo, donde dos personas resultaron lesionadas, hadas.